Un poco para desvínculos, cualquier tipo de movimiento violento y que organizó una chocolatada en la cual especificaba que era una chocolatada pacífica. Por lo tanto, no sabemos cómo puede ser una chocolatada violenta, pero este tema es una chocolatada violenta. Chacrón conieren el ejercicio de gruppo para hacer reales. En esta zona, la fuerza y muchas cosas paraировать. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!